¡Es momento de Portal Canino! ¡Fernando! ¿Quién es la flechada, mi querido Adrián? La flechada que viene por Fernando Buerita es Perla Ortiz. Tiene 23 años, es de la Ciudad de México. Se dedica a la venta y también impone cursos de uñas. Se gusta practicar al box y su acompañante del día de hoy es Coco. Tiene 4 años y es un schnauzer. ¡Muy bien! ¡Qué bonito Portal! Hola hermosa, bienvenida. Hola. Oye, mira, una pregunta bien importante. Si en algún momento alguien que creías que era tu amigo te traiciona, ¿cómo lo tomarías? ¿Te gustaría saberlo o no? Pues sí me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo porque si lo considero parte de mí, porque así considero a mis amigos, me gustaría enterarme por qué o en qué fallé yo, más que nada. Si yo le fallé o... ¿Y si te traicionó y... o sea, ¿tú lo perdonarías? No, porque no sería amigo. No, digo, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. ¡Galo! No, no lo perdonaría para nada. ¿Quién es el perro ahí, Fera? No, no es cierto. Oye, yo te quería preguntar, ¿ya superaste a Paulina, a Scarlett y a Alexa? Sí, por eso estoy aquí, amigo. ¿Y estás listo para encontrar el amor? Ah, por supuesto. ¿Y ya no vas a llorar? No, yo jamás lloro. Muy bien, muy bien. Todos evolucionamos. Sí, ya vi, ya vi. Vamos cambiando. Gustavo. Sí, yo le quiero preguntar a la flechada si se considera una persona muy segura de sí misma, porque bueno, Fernando yo lo veo como una persona que como que guiña mucho el ojo, quizás tiene un tic, no sé, como picaflor. Cuando andaba con Marian, le guiñaba el ojo, el otro día pasó mi flechada, le guiñó el ojo. No, bueno, yo me considero... O quizás tiene un tic, o tú eres inseguro, tal vez, ¿no? O sea, también puede ser. No, yo nomás digo, porque quizás puede ser un tic. O sea, Marian es mi amiga, no sé por qué te causaba como problema. Pero son todas tus amigas, Paulina, también a tu amigas. Ah, claro, me gusta tener amigos. Ah, bueno, se va. A ver que conteste la flechada, por favor. Yo me siento muy segura de mí misma y no le encuentro nada de malo que le cierre el ojo a cualquiera, como lo dicen. En realidad, pues es algo natural, porque hay veces que uno es la forma de ser de la persona. Lupita. Lupita. Bueno, ustedes si estuvieran en una relación y empiezan como perros y gatos, ¿cortan la relación o le siguen peleando? No, a mí no me gustan las relaciones. ¿Vejan relaciones que ahora le llaman tóxicas? Ah, bueno, que conteste primero. Y antes eran perros y gatos. Ok. ¿Qué opinan? Pues no, en realidad yo, bueno, yo no me gusta, no sé cómo sea el término tóxico, pero yo, si consideran un mensaje de hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues yo la verdad suelo ser así, no tanto de estar tan apegada a la persona, dándole su libertad y en realidad, pues… No, pues yo sí termino la relación de tajo, no me gusta tener a alguien con quien no estoy bien, entonces, pues si no me siento a gusto, ¿para qué lo tengo en mi vida? Ay, tú dices que no, ¿y cómo si regresabas y regresabas y pedías por Paulina y dices que no? Ay, loco, lo pasado pisado. Pero ya Paulina está muy feliz con Alfonso que quiere hacer una pregunta, por cierto. ¿Qué tal? Esta pregunta es para la flechada. Te quiero preguntar, ¿qué piensas de las personas sumamente rogonas que pierden su dignidad y aparte quieren con todas? Pues, no sé, conozco a varias, no sé, a varias personas así, pero en realidad, pues cada quien tiene su forma de pensar y si cree que luchar por una persona es válido, pues válido para mí también. Alfonso, ya supéralo, por favor. Vamos a levantar este portal que los perritos ya se nos están durmiendo. Sí, es que está cansadita, fuimos al veterinario. Ay, mira, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vamos a ver qué fatal, siempre los cachorritos, bueno, disfrutan mucho cuando se ven por primera vez. Pero mi querido Fer, ¿y ustedes? Pues yo voy a ser completamente honesto, te agradezco mucho por venir, pero no. Perfecto. ¡Bateada! Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Román. Yo te escuchaba algo muy importante de lo que decías, Fernando, que cuando hay ciertas conductas tóxicas en una relación, tú huyes de inmediato. Y creo que cuando empiezas a haber comportamientos un tanto inadecuados, lo primero es solucionarlos. Porque entonces me da la impresión, como tú dijiste, es de inmediato, me da la impresión que entonces huyes. Y entonces creo que es algo que debemos tomar mucho en consideración. Cuando hay conflictos, lo primero es atenderlo, solucionarlo, poner límites. Y si ya no funciona, ahora sí, límites. Pero esto de huir no es una buena solución. Muy importante que te acerques mucho a tu ángel guardián. ¿En qué sentido? Puede ser que creas mucho, que no lo creas, pero tu ángel guardián te conoce mejor que nadie. Entonces, puedes hablar con él acerca de tus experiencias anteriores. Aquí antes tus compañeros puedes decir que no te afectó, solamente tú sabes lo que te lastimó o no. Y esto es importante que lo aprendas para que lo apliques en otras relaciones. Te reconozco que no hayas aceptado una cita si no la quieres. Y tú, Perla, mi querida Perla, los ángeles te invitan a seguir trabajando con tu autoestima. Eres una gran mujer y vas en camino a encontrar el amor. La haría una pulida. Sin duda, todos somos tóxicos para alguien en algún momento de la vida. Aquí nada más tenemos que determinar, de la parte sexual, que todo va encaminado al tipo de perversidad sexual que tengamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que enfrentarlo y no huir. ¿Ok? Ok. Serrat, a ver niño, jamás en tu vida tienes portales y cuando tienes te das el lujo de batear. ¿Por qué voy a aceptar un portal cuando yo no lo siento? ¿Nos puedes explicar qué nos sentiste? ¿Qué nos sentiste? No me atrajo físicamente. Ah, ok. No te atrajo físicamente. Soy honesto. Ok, está muy bien. No como tú. No, yo sí soy muy honesta, querido. Ah, no parece. Ay, porque te digo las verdades. ¿Te duelen? No, no me duele. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, ella no sabe qué es ser una persona tóxica. Paulina, ¿podrías definir qué es ser tóxico? Es que ella no sabe. Paulina. Pues yo creo que te estén buscando todo el tiempo, que te estén haciendo comentarios feos, cosas así, ¿no? Ah, no sé. Pues yo creo. Ah, ok. No sé, ¿por qué? No, porque tú sabes muy bien qué es ser tóxico, ¿no? Por eso decía. Ah, ¿yo soy tóxica? No. ¿O él? Ay, ay, ay. ¿Yo soy tóxica o él? No, yo nada más te dije, define la palabra. Si te queda el saco, póntelo, ¿eh? No, por eso me sorprendí. Yo nada más dije, define. No, pues yo creo eso. Bueno, ya acabé, gracias. Oscar, adiós. Mira, yo creo, Carmen, qué bueno, amiga, que no te fuiste de cita con él. Este grosero, pelado, se cree mucho, porque mira, seguro te iba a pegar las pulgas allá a tu perro, entonces no quiero que pase eso, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Y bueno, en fin, vaya usted a su lugar, muchachón. Fernando se va a su lugar. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.